¡Oh! ¿Solis? ¿Sabas de chillar? Al temer viajante de Corvus no le apasionan los escorpidones ¿Qué pasa? No son ladranejos Dudo que tengan muchos admiradores Vamos rápido, señor, pasen eso, bicho, loco Vamos a la camisa rápido El único camino que me continúa Es ese pasadito bajo el agua Mejor darse prisa Yo no me quedaría solo en un sitio como este Síganme a mí, mi gente, que ya me es el camino Bueno, no sé yo si no me pierdo ahora, no lo encuentro Aquí no se muere, Plat, ten cuidado Yo voy a subir otra vez, eh, H, y lo voy a buscar A subir Ya lo llegué, ya, Plat llegó también Tú llegaste, Plat, ¿no? Ok, vale, aquí es No, él está conmigo, aquí abajo Él está aquí, estamos aquí ¿Qué hacemos ahora? Reúne los fragmentos y silencia la reliquia Sí, ahora hay que buscar los fragmentos, eso, para... Este tipo no tiene ni idea de lo que hay que hacer, que está con nosotros, loco Tuve que venir aquí en la etapa de él, a coger su fragmento, él no lo podía Atención, te llegan escalas ¿Cómo han llegado hasta aquí? A estas sabandijas les encanta excavar Ya casi está Solo te faltan unos cuantos fragmentos Así está Quizás está Zimb Sterne Quizás esse Ch velocidad Trabajo Quile 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 En el Trabajo Quile 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 Oye, librantera. Que sí, más descaras, ya lo veo. Pero estos son de los chungos, ¿eh? No, yo estoy aquí ya. Vamos, ahora es que está aquí arriba, mi gente. Y defiende aquí arriba, yo creo. Y no lo he ido a buscar todavía, este muchacho. Creo que yo no puedo llevar más de dos, no hay problema. Más de uno. Y no lo he ido a buscar todavía. Oye, pero no lo he ido a buscar, este muchacho, no lo puede todavía. No, lo azul es que hay que disparar, ¿eh? ¿Debería? Las lecturas de energía se están estabilizando, pero lentamente, quédate en el medio. Hay que dispararle esa vaina azul que sale, ¿vale? No, no lo vuelva a disparar. No se puede dar una vaina azul que sale, no lo he ido a buscar. ¿Le en algún momento? Yo estoy adentro, pero si ya vemos más, va más rápido. No, la electricidad hay que romperla cuando aparece, la vaina azul. No, la electricidad hay que romperla. Librancera, quédate en la plataforma. No, la electricidad hay que romperla. 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 tu defendete coño yo no sé, ese truco medio con el muñeco no lo he usado creo que a nuestra amiga no le ha gustado eso mala suerte, no he hecho más que empezar esos son los engramos mayores, me dieron un azulito dudo que siga así no, no, no no, no 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 eso está bastante oscuro lanza una bengala te será útil los libranceros tenéis herramientas para todo de vuelta a las profundidades yo estoy llegando ya, yo la traigo a ustedes para acá yo llegué ya eh claro corto corto, el vínculo sería poco profesional verdad? bastante a dito sea espero que la próxima vez se incluyan los bisejos gigantes en la sesión informativa tendrías que presentarte para empezar Ah, me amarró Es lo que estoy diciendo mayor Es el boss final De esta misión Como te decía, coño, Tarchey Ya lo pasó, ese paso Yo no he podido pasar a los dos Esto está en modo fácil O sea, tenemos que matar así o así No tenemos la vida que le hemos sacado ya Mira allá arriba Ah, la misión no se acaba aquí O ella vuelve La super tienes en la paella, eh Pues un beso, es un poco aburrido ese muñeco entonces, ¿no? Claro, un puto muñeco nada más en el aire Ahí, macho ¿Se cree super fan o qué? La super le quita, pero no tanto, eh La granada es que le hacen daño, de verdad ¡Diablo! ¿Quién la tumbó? ¡Diablo! Otra vez le di un durísimo ¡Diablo! 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 ¡Diablo ¡Diablo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Murió. La maté, loco. Un francazo. Usted me viene con ellos a ti y dice así, mira, pa. El cofre, el cofre. ¿Dónde está el cofre? ¿Vienen como más enemigos? ¿Vienen más enemigos? ¿Qué es lo que? Ah, no, misión cumplida. Ya, y se acabó la demo. Esa es la demo. Sí.